En Capital Radio, ventas y birras, con Luis Monge Malo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Monge Malo y además de ser director comercial de Entradium.com Empresas que molan mucho me contratan para que les ayude a mejorar su proceso de ventas. Quizás me conozcas por el contenido acerca de ventas que publico en mongemalo.com y en YouTube. Bienvenido a un nuevo capítulo de Ventas y Birras, un programa donde una vez por semana charlamos con un loco de las ventas, gente que ha sabido encontrar una mejor forma de vender y a la que interrogo para extraerle todos sus secretos. Esta semana charlo con Javier Fernández Aguado. Nos servimos unas birras y empezamos. Bienvenido a Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es una pena que nuestros oyentes no hayan estado en la conversación previa que hemos tenido al inicio del programa porque ya era un programa interesante en sí mismo, en el que hablábamos un poco de la historia de España y del comercio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Comentaba con Javier, nada más llegar, que es autor de más de 30 libros, pero me corregía. Bueno, son 35 en solitario y otros 30 en colaboración. Ahora mismo tienes uno en el horno, a punto ya de salir. Efectivamente, en el mes de noviembre, si Dios quiere, verá la luz 2.000 años liderando equipos, que es una obra a la que he dedicado dos años y medio de investigación, con estancias en archivos y bibliotecas de diversos lugares del mundo y que se centra en el estudio del management en los 2.000 años de Iglesia Católica. Porque Javier, para quien no lo sepa, es un experto en liderazgo, incluso yo diría liderazgo y gestión del cambio también, ¿no? Sí, la ciencia a la que me dedico, en inglés, management, es gestión de personas y organizaciones, lo que incluye, evidentemente, gestión, liderazgo, administración y también formación y asesoramiento en diferentes ámbitos, sobre todo, de comités de dirección. Con treinta y tantos y treinta y tantos libros, como tú acabas un libro, ya conforme lo acabas, ¿empiezas con el siguiente? Sí, cada uno tenemos nuestros hobbies o nuestros vicios. El mío es el de la investigación. Yo considero que en esta vida hay que saber algo de algo y un poco de todo lo demás y yo en management llevo bastantes décadas tratando de saber lo más posible. Por tanto, yo dedico horas diarias a investigar, que luego procuro plasmar en asesoramiento para aquellas empresas u organizaciones públicas que quieren contar con mi experiencia y asesoramiento. ¿Cuándo diste el salto a empezar a asesorar acerca de management? ¿He oído que fue tu padre quien te dio el empujón? Pues así es, efectivamente. Ahora se cumplen, precisamente, el 2 de agosto, el 25 aniversario del falleciente de mi padre y poco antes de fallecer, era yo entonces presidente de una pyme, de una compañía, y fue él el que me dijo, pero ¿por qué te dedicas todo el día a vender? Si lo que te gusta es estudiar, lo que te gusta es investigar, te gusta el trato con la gente, dedícate a aquello que te gusta. Y hice caso a su consejo, sabio consejo de progenitor sabio, y desde entonces, algo más de 25 años, llevo dedicándome a la investigación y a la formación en los mejores modos de gestión. Ahora, quien te quiera encontrar puede buscarte en el sitio web mindvalue.com, como en inglés mente y valor, lo escribiré en los comentarios, mindvalue.com. Me has traído aquí un regalo, varios libros, vamos a hablar bastante de libros. Uno de los que me has traído es La soledad del directivo, me decías, uno de los libros más exitosos que tienes. Sí, La soledad del directivo es fruto de la experiencia de docenas de años como coach de alta dirección. Este libro lo escribí junto a mi socio y, sin embargo, amigo José Aguilar, que también lleva veintitantos años dedicado al coach directivo. Fruto de muchas experiencias, de muchas conversaciones, nació este libro, La soledad del directivo, que en Leeds ha hecho cinco ediciones y previamente tenía otras tres o cuatro. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. De todos los libros que tienes, el último que vas a sacar ya lo hemos vendido. ¿Con cuál te quedas? Es una pregunta muy compleja porque los libros son como los hijos, ¿no? Dices, ¿con cuál de tus hijos te quedas? Es complejo. Los libros en colaboración con dos, con La soledad del directivo y con Patologías en las organizaciones, que escribí con la colaboración y ayuda de Marco Surarte y de Francisco Alcaide. De los libros en solitario, quizá el que más cariño le tengo es liderar en un mundo imperfecto. Claro, los libros son una herramienta maravillosa para darse a conocer y para demostrar autoridad. ¿Tienes alguna forma más de difundir tu imagen, tu marca, de darte a conocer, de llegar a clientes? Vamos a ver. Para mí se escribe para uno mismo. Es decir, yo, detrás de cada uno de mis libros, hay una pregunta de algo que yo no llegaba a entender. Y dije, para entender este tema tengo que escribir un libro. Por ejemplo, yo nunca he entendido cómo el comunismo tiene una autoridad moral. Me parece la organización más criminal de la historia de la humanidad, dando enseñanzas. Yo no lo entendía y entonces me propuse entenderlo. Y después de leer algo más de 300 libros y de hablar con bastante gente y de visitar diversos ulags en Rusia, etc., pues escribí Camaradas de Leninao y cuando creí que había entendido el porqué de esta falacia histórica. En otro momento me planteé otra curiosidad. Es decir, cómo Alemania, un país culto, probablemente el segundo país más culto y mejor de Europa a mediados de, vamos, a comienzos del siglo XX, fue capaz de asumir a un paranoico, narcisista y criminal canalla como era Hitler. Me embarqué, viajé por Alemania, visité campos de concentración en Polonia, etc., y al final publiqué el Management del Tercer Reich, cuando creí entender qué es lo que había sucedido para que aquel desastre colectivo se produjese. Bueno, detrás de cada uno de mis libros, sea sobre Grecia, sobre Roma, sobre Egipto o estos que he mencionado, tienen una pregunta. Para mí, más que un modo de darme a conocer, es un modo de satisfacer mi curiosidad intelectual. Evidentemente, pues se han vendido, gracias a Dios, unos cuantos cientos de miles de ejemplares de mis libros en unos cuantos países del mundo y eso hace que haya gente que se interese por mi trabajo. No quiero yo desviarme del tema que nos ocupa, pero igual es sorprendente que es la adopción del nazismo en Alemania. ¿No crees que eso ya viene de lejos con la adopción del protestantismo? Gustavo Bueno incluso tiene la teoría que sin el protestantismo no es posible el nazismo. No quiero desviarme del tema, pero está muy relacionado con lo que estábamos hablando antes del inicio. Pues el tema es complejo. Vamos a ver, cuando una revolución nace del hambre, nace de la pobreza. Precisamente por eso, independientemente de las ideologías de izquierdas o de derechas, a los populistas lo que les gusta es el hambre, porque en ese momento pueden hacer lo que quieran con la gente. Esto es lo que sucedió. Les gusta el hambre y si no lo hay lo intentan crear. Efectivamente, esto es lo que sucedió con Hitler. Hitler en las últimas elecciones, antes del crack del 29, él iba de capa caída. El partido nazi iba perdiendo votos, iba desangrando. Fue el crack lo que hizo que la gente se agarrara a un clavo ardiendo y creyera en este criminal. Pero esto ha sucedido siempre, antes de la revolución francesa, antes de la guerra de España y en América exactamente igual. Es decir, si no hay hambre, se provoca para que los revolucionarios de pacotilla, algunos marxistas y sobre todo oportunistas, pues se enriquezcan a costa de la pobreza de los demás. Es que, claro, me sacas aquí temas que yo no tenía pensado. La revolución francesa, otro mito que la historia se ha encargado de embellecer. Sí, sin duda. Sobre este tema escribí ya hace más de 30 años, cuando trabajaba fuera de España, en Italia. Publiqué algunos estudios sobre la revolución francesa porque, evidentemente, hay mucho mito detrás de aquella supuesta revolución por la libertad. Sí, bueno, por la libertad, aunque acabaron todos degollándose los unos a los otros. Creo que esa es la mejor imagen. Sí, y en ella se inspiraron los marxistas. En el libro de camaradas de Lenin a hoy, yo doy un dato que hay gente que le sorprende, pero que es muy crudo y muy claro. Lenin, en seis meses de gobierno, desde su llegada en noviembre del 17, ya revolución pasada, en seis meses, ordenó más asesinatos que los zares en 80 años. Estos son datos, ¿no? Y, sin embargo, hay gente realmente ingenua o malintencionada que cree que Vladimir Ily Kulianov era un ser benéfico. No, era un asesino. No, 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 yo no lo creo. Yo creo que quien... Es que nos estamos yendo encima, ahora empezamos a hablar de liderazgo y cambio, pero quien cree eso tiene un interés porque la historia ahí es clara. Es decir, la revolución francesa todavía me puede decir que está muy embellecida, pero las crueldades del comunismo creo que no le son ajenas a nadie. Bueno, ojalá, ojalá, Luis, fuera así. Yo lo que creo es que hay una ignorancia enciclopédica en muchos niveles de la sociedad, no solo española. Cuando se pone, a veces hay gente que pone, de ejemplo, Estados Unidos. Yo he ido largas temporadas en ese país y con bastante frecuencia me han preguntado que España, en qué parte de México se encuentra, ¿no? Es decir, la ignorancia es libre y solo la ignorancia explica muchos comportamientos gregarios y grupales como los que vemos hoy en día. Bueno, vamos al lío. Tú quizás no lo sepas, no seas consciente, pero tus charlas de liderazgo tienen mucho de motivacional. Pero motivacional, y yo soy muy crítico con lo de motivacional, motivacional en el sentido que más me gusta. Motivacional de dosis de realidad crudas. Una de las cosas, una de las frases que yo te he oído que me ha gustado mucho, que me parece mucho más profunda de lo que parece a simple vista, es que ante la realidad no es bueno enfadarse. Sin embargo, hoy en día parece que hay mucha gente que no lo cumple. Sí. Vamos a ver, cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir cuando uno es muy joven. Todos somos jóvenes, porque a mí me gustó mucho la definición de juventud que me dio el presidente de una multinacional americana, que a sus 70 años me decía, yo soy joven, porque joven para mí es todo aquel que tiene mi edad y menos. Por tanto, todos somos jóvenes, ¿no? Pero cuando uno es joven, cronológicamente hablando, pues carece de elementos conceptuales suficientes muchas veces para enfrentarse correctamente a la realidad y se deja arrastrar fácilmente por utopías o por acronotopologías. Con el paso del tiempo, pues uno empieza a pisar tierra y se da cuenta de que las cosas son habitualmente mucho más complejas de lo que nos venden. De hecho, el populismo en el fondo no es otra cosa que plantear simplezas a respuestas complejas. A los oyentes les digo que aunque Javier parece un tío muy serio, en realidad es un cachondo. Deberíais ver sus charlas. De verdad, por encima de los consejos y las ideas que nos va a transmitir de liderazgo, son una dosis de realidad frente al mundo ideal que parece que hoy los medios o las personas que más se pronuncian quieren tener. Hablas mucho del proyecto vital, de la importancia de que tengamos un proyecto vital y de la importancia del liderazgo en el éxito de nuestro proyecto vital. Dices también que es importante triunfar como profesionales, pero que eso no sirve de nada si no triunfamos como personas y que el cementerio está lleno de personas ricas e infelices. Cuéntanos un poco esta idea. Uno de mis autores de referencia es quien fuera coach de Alejandro Magno, Aristóteles. Aristóteles es un pensador sencillamente apasionante. Yo dediqué hace unos años cientos de horas a actualizar Ética a Nicómaco, que es un libro de cabecera, es un libro de referencia absoluto. En ese libro, Aristóteles le dice a Nicómaco, hijo de su segunda mujer, cuando ha muerto la primera, se casa por segunda vez, tiene a Nicómaco y le escribe un libro donde le da consejos que cualquier buen padre, cualquier buen progenitor desea dar a su vástago. Y le dice, en primer lugar, lo siguiente, algo que parece evidente pero que no lo es. Le dice, mira, chico, para ser feliz en esta vida hay que tener tres cosas claras. Primero, ¿dónde quieres llegar? Segundo, ¿dónde estás? Y tercero, ¿qué camino vas a seguir? Esto uno puede decir, es evidente. Bueno, yo conozco muchísima gente que no sabe dónde está, muy poca sabe dónde quiere llegar y ya establecer el camino una inmensa minoría. Pero Aristóteles, como buen padre y además pensador, le da más pistas a su hijo. Y le dice, y lo explico brevemente, le dice, mira niño, en esta vida hay que definir cuatro cosas, que son cuatro causas. Lo digo con terminología aristotélica y traduzco enseguida. Causa eficiente, causa material, causa formal, causa final. Causa eficiente, le dice Aristóteles a su niño, mira, en esta vida si quieres hacer algo hay que trabajar. Causa eficiente. Segundo, causa formal, tienes que tener un modelo en ese trabajo. Causa material, tienes que contar con los medios. Y la más importante es la causa final, que es, ¿dónde quieres llegar? Le dice, mira niño, lo primero en la intención y lo último en la consecución es la causa final, es el paradigma, es el modelo. Lo queramos o no, todos tenemos un paradigma, todos implícita o explícitamente queremos parecernos a alguien. Es fundamental en la vida elegir bien el modelo, porque en eso va gran parte de lo más importante de nuestra existencia, que es la felicidad. Por tanto, contar con un paradigma claro, positivo, correcto, para cada uno, es esencial. Porque si no, para quien no sabe dónde va, decía Shakespeare, no hay buen viento ni mal viento. Te voy a hacer una pregunta que supongo que te la hacen a diario. ¿El liderazgo puede ser aprendido? Sin duda. Hace tiempo propuse una metáfora para el liderazgo, que es considerarlo un idioma. El liderazgo es como un idioma. Esto lo he conversado muchas veces con mi buen amigo Richard Bauga. Que, por cierto, va a venir al programa. Ah, hombre, no sabía. Pues será fantástico. Estamos cerrando cita. Richard y yo damos periódicamente unos seminarios, precisamente, sobre emprendizaje y liderazgo. Y hemos charlado muchas veces desde que nos conocimos hace años y nos hicimos amigos sobre estas cuestiones. El liderazgo puede aprenderse lo mismo que puede aprenderse el inglés. Lo mismo que el inglés se aprende mejor cuando uno es joven, el liderazgo se aprende mejor cuando uno aprende desde pequeñito. Y yo establecí esa metáfora que plasmé en un libro que lleva por título El idioma del liderazgo. Al igual que cualquier idioma hay que practicarlo, al igual que cualquier lengua se olvida si no se practica, y hay que mantener un esfuerzo diario para irlo desarrollando. Dices una cosa que yo no había oído nunca del, que me parece muy sensata, pero no había oído nunca del liderazgo. Dices que para liderar a otros, primero hay que saber liderarse a uno mismo. ¿Qué implica saber liderarse a uno mismo? ¿Cómo es una persona que sabe liderarse a sí misma? Pues lo primero que, vamos a ver, ninguno nacemos completos, todos nos vamos completando. A mí me hace gracia decir que cuando se dice de alguien que es un self-made man, ¿no? Yo digo que un hombre hecho a sí mismo normalmente está a medio hacer, ¿no? Necesitamos todos maestros, necesitamos gente que nos ayude, necesitamos un coach, necesitamos referencia. Nadie puede desarrollarse sin contar con asesoramiento ajeno. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que irnos completando con ese esquema y con esa ayuda. Y uno de los elementos que hay que ir desarrollando, entre otros muchos, es el liderazgo. ¿Qué es lo que le pasa al liderazgo? Pues que es lo mismo que la caridad, que viene entendida empieza por uno mismo, ¿no? El liderazgo no es imponer a los demás comportamientos extemporáneos. El liderazgo supone, sobre todo, ejemplo. Más que palabras, el liderazgo es ejemplo. Por eso, y en el ámbito académico, a mí no me gusta hablar de profesores y estudiantes, porque yo considero que el que más tiene que estudiar es el profesor. Se habla a veces de que esta asignatura no es atractiva. No, no, no es atractiva porque el profesor no sabe hacerla atractiva. Cualquier asignatura, hasta la más ardua, con un profesor que sea verdaderamente estudiante, que sea motivador, produce ilusión, genera entusiasmo en la gente. Por tanto, el liderazgo comienza por el autoliderazgo. Yo no puedo exigir a los demás lo que en mi vida no estoy haciendo, sea en el ámbito académico o sea en el ámbito profesional. Lo que produce un directivo, un administrador, un gerente que no se autolidera es hilaridad. Otra cosa es que uno pueda escaparse de esa empresa o uno tenga que estar allí sometido. Pero yo he conocido, en fin, a directivos que realmente su sueldo consistía en hacer a los demás reírse de ellos, porque es que eran ridículos, gente que grita, gente que asusta, que mete miedo y que... Bueno, yo creo que esa es la norma, no la excepción. Bueno, gracias a Dios, de todo hay. O sea, hay en España, bueno, en España y en el mundo, es decir que de todo hay. Hay gente que sí que ha desarrollado el idioma del liderazgo. Gracias a Dios, yo conozco y trabajo con muchas de esas personas que son realmente motivadoras y entusiasmantes. Desafortunadamente, también he trabajado, vivido y huido de personas que producen terror. Una cosa que quiero dejar clara es cuando estamos hablando de liderazgo hoy y hablamos de liderazgo porque tiene una barbaridad que ver con las ventas. Yo siempre les digo a las empresas a las que asesor o a sus vendedores, tenéis que liderar la relación. La relación con el cliente la lideráis vosotros. Él quiere ser liderado, por eso ha llegado a vosotros. Si os lidera él, no vais a acabar bien. ¿Por qué digo esto? Para que se entienda que líder es una cosa y jefe es otra. Tú diferencias en concreto entre líder y manipulador. Bueno, entre líder, directivo y manipulador, y lo explico. Yo considero que el liderazgo, el idioma del liderazgo, está compuesto de tres grandes capítulos. El primero es el capítulo técnico. Para liderar algo hay que saber de qué se habla. Es decir, uno no puede ser director de un departamento de auditoría si no sabe contabilidad. Uno no puede ser director de un departamento de logística si no tiene claros los conceptos básicos de esa ciencia artística tan compleja que es la logística. Bien, por tanto, el primer capítulo es técnico. Es decir, para liderar algo hay que saber de lo que se habla. En fin, no quiero poner ejemplos políticos, pero produce hilaridad ver a gente que no tiene ninguna preparación intentando liderar cosas de las que no tiene, en fin, no sabe nada. A partir de ahí no se puede liderar si no hay preparación técnica. El segundo capítulo son las habilidades comportamentales y directivas, que algunos denominan soft skills, habilidades blandas. Yo considero que empatizar, comunicar, corregir, negociar no es para nada hablando. Si lo fuese, todo el mundo sabría hacerlo. ¿Y cuántas veces hay que escuchar a subordinados, sufrientes, que te dicen mi jefe sabe mucho de lo suyo, pero desde luego no empatiza absolutamente? Bueno, pues este es el segundo capítulo. Y el tercer capítulo es el que permite diferenciar al manipulador del líder. Es la ética, son los valores. Yo defino al manipulador como aquel que llega a un grupo humano, lo mantiene como un grupo humano y lo conduce a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando él llegó. A diferencia del líder, que es el que llega a un grupo humano, lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando él llegó. Me contaban unos amigos cubanos de un inspector que va a un colegio en la época castrista y pregunta a los niños, ¿no? Dice, niños, ¿quién es vuestra madre? Y gritan los niños en la escuela, en La Habana. Dice, la revolución comunista. ¿Quién es vuestro padre? Y dicen, Fidel Castro. Y vosotros, ¿qué queréis ser de mayores? Y gritan todos, huérfanos. Evidentemente, el manipulador puede engañar durante un tiempo. Hitler engañó a gran parte de Alemania. Lenin, Stalin, Khrushchev y otros han engañado a pueblos durante algún tiempo. Quizá primero por ingenuidad y luego mediante el temor y el terror. Pero eran meros manipuladores y algunos, casi todos los citados o todos los citados, criminales, ¿no? El líder es otra cosa. El líder es la persona que conduce a un equipo humano a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando él llegó. Aquí hay una doble elección para ventas. Como ya decíamos primero, el vendedor tiene que ser un líder. Y ojo que ser líder puede ser líder en unas facetas, pero no tienes por qué serlo en todas las facetas de tu vida. De hecho, tú hablas de los dos tipos de parejas que existen, ¿no? Que decís, ahora si quieres le contaremos el chiste. Pero eso es por un lado. Entonces, si tú eres el vendedor, tú tienes que liderar la relación con el cliente. Y aquí viene la segunda elección porque el cliente busca en ti lo que tú decías que hace falta para ser líder. El conocimiento. Se supone que tú eres el que conoces y por eso él acude a ti. No puedes pretender ser un pusilánime ante alguien que te pide un proyecto, un presupuesto, un producto. Porque el cliente entonces no encuentra lo que le satisface y se va a ir con otro. Aunque el cliente intente imponer un liderazgo en primera instancia. Pero esa es su forma de decirte, oye, que quiero avanzar. Yo creo que esta es la forma razonable. Pero a partir de aquí, lo que el cliente quiere es que le cojas de la mano y le lleves del punto A al punto B por el camino que tú conoces. Sí, el cliente busca, buscamos dos cosas, que es conocimiento y confianza. Cuando te engaña un vendedor, pues ha quebrado la confianza, ha quebrado esa relación necesariamente afectiva que tiene que existir en un proceso de venta. Y no vuelves, o si vuelves, vuelves muy distanciado. El buen vendedor tiene que tener conocimiento y tiene que generar confianza. ¿Y qué es la confianza? Pues la confianza es una palabra de etimología latina que significa cun fiducha. Que fiducha es fe, con fe. Es decir, aquel que va a mantener la palabra dada. Nosotros podremos liderar si somos consistentes con lo que decimos. Cuando uno ve, y hoy en día en la televisión nos faltan ejemplos, personas que han predicado un determinado comportamiento y se comportan justo del modo contrario, pues eso genera desconfianza y es muy difícil recuperar la confianza perdida. En la bibliografía que tú recomiendas hay un abanico enorme. Desde los libros que traes aquí como regalo, que los vamos a mencionar todos. La soledad del directivo, que ya lo hemos mencionado. Brújula directiva de Enrique Sueiro. Además, me has recomendado mucho a... ¿Él es periodista, Enrique? Sí. Enrique. El liderar el cambio. Aquí lo tenemos también. Lo enseñamos. Los que estéis en la radio no lo veis, pero estamos enseñando a las cámaras. Y Management Español. Bueno, estos son parte de la bibliografía que tú recomiendas. Luego recomiendas también a Aristóteles, por ejemplo, o Alejandro Magno. O dices que también podemos aprender mucho Management, que es muy útil para aprender Management, Asterix y Obélix. Es decir, el abanico no puede ser más amplio de fuentes. ¿Por qué consideras que Asterix y Obélix son una buena fuente para aprender de Management, de gestión? Bueno, si uno quiere entender el nacionalismo, hay que leer Asterix y Obélix, ¿no? Que son... La aldea gala es muy interesante porque es nacionalismo en estado puro. Es decir, el nacionalismo incluye, en primer lugar, supremacismo. Asterix y Obélix se quedan superiores a todos y, además, desprecio a todo aquel que no es ellos, ¿no? De hecho, cualquiera de los episodios de Asterix y Obélix lo que manifiesta es un desprecio, una carcajada sobre las demás culturas. Léase Asterix en Hispania, léase Asterix en Britania, léase Asterix en Francia también. Es decir, al final, el nacionalista queda empequeñecido, culturalmente empequeñecido. Hay muchas otras enseñanzas en Asterix, ¿eh? Menciono otra. Yo considero que existen una cadena de sistemas de gobierno que empezaron originariamente con la DPA o DPL. De ahí se pasó a la DPT, más adelante a la DPI, luego a la DPO y hoy estamos en la DPH. Traduzco. El primer modo de gobierno que hubo en la historia fue la dirección por amenazas, que en alguna civilización se estableció como DPL o dirección por latigazo, ¿no? Hay un momento en el que Julio César solicita a un centurión que quiere hacer esquí acuático y el centurión, que sabe aplicar muy bien la DPL, contrata a dos nubios que llegan con sus láticos, que golpean a los remeros en el QRM y Julio César, en uno de los episodios de Asterix y Obélix, está haciendo esquí acuático. ¿Qué es lo que sucede cuando se deja de golpear? Que el remero deja de remar. Esto es lo que hace un directivo impositivo, esto es lo que hace un gerente. ¿Qué es lo que consigue un líder? Que la gente crea en el proyecto y siga remando, aunque no le golpeen. Es más, ha remado sin necesidad de que le golpeen, ¿no? Asterix y Obélix, repito, pero lo mismo sucede con Mafalda y con tantos otros, están llenos de enseñanzas para el mundo de la gestión. Si vamos al mundo de los pensadores, de los clásicos, pues ahí tenemos que empezar con Genofonte y su Ciro y el Grande, seguiríamos, sí, con Aristóteles y su Ética Nicómaco, pegaríamos un salto a la cultura griega, sin duda, con Epícteto y el arte de vivir, pasaríamos a Marco con Meditaciones de Marco Aurelio, etcétera, etcétera. Es decir, hay una veintena aproximada de libros clásicos que son esenciales para cualquiera que quiera ocupar un puesto directivo. Y yo me atrevo a decir más para cualquiera que quiera entender un poco la vida. Fíjate, voy a dar un paso atrás cuando hablábamos de, te voy a contar una anécdota, un tema que se habla siempre en ventas, es que cuando vas a hacer una prospección para captar un cliente, eso está relacionado con lo que hablábamos de la diferencia entre el líder, directivo y manipulador. Siempre se dice ve al decisor, ve al decisor, ve al decisor, no hables con el no decisor. Cuando decimos ve al decisor, realmente lo que estás diciendo es ve a quien lidera el proceso de decisión, eso es lo que estamos diciendo. Y es muy curioso que una de las primeras cosas que se enseña en ventas, el más decisor no es el que tiene el rango más alto en la jerarquía. Muchas veces una persona con más años en la empresa manda mucho más que sus superiores. Y no pierdas el tiempo con una persona que lleva seis meses en la empresa, aunque sea el director general, porque seguramente no tiene ni idea de cómo contratar nada. Si yo esto lo expreso de otra manera, yo digo que en cualquier organización hay mucha gente con capacidad de decir que no y muy pocas con capacidad de decir que sí. Es decir, a veces una gestión se embarranca porque hay una secretaria o un secretario de un directivo que aquel tema no lo ha visto claro. Y él no puede decir que sí, pero sí puede decir que no. ¿No le has gustado a veces, eh? Efectivamente. Y puede bloquear aquello sin ninguna supuesta autoridad, ¿no? Y sin embargo, hay muy pocas personas que pueden decir que sí, porque es aquel que asume el riesgo de que luego se cometan errores, ¿no? Gente valiente, gente audaz, pero todo eso forma parte de cualquiera que quiere desarrollar liderazgo. De hecho, la frase que yo digo muchas veces en mis cursos es un no decisor es alguien que puede decir que no, pero que jamás puede decir que sí. Y de eso hay mucho más que de lo otro. Fíjate, yo, la importancia del liderazgo, yo el liderazgo era una cosa que pensaba que era una cosa natural, ni siquiera nunca reflexioné que podía ser una cosa aprendida. Y de eso era, esto hablo de mi época más estudiantil, ¿no? Y me di cuenta, nada más incorporarme al mundo laboral, de que era mucho más trascendente de lo que yo pensaba. Mi primera experiencia, hablábamos antes de empezar el programa, preguntabas, ¿no? Por mi pasado. Pues mira, mi primera experiencia fue en una fábrica de pañales. Yo soy ingeniero en organización industrial y estábamos optimizando el proceso de producción, ¿no? Y tenía un gran jefe. Y estábamos siempre, pues, se trata de cómo puedes producir más pañales, que era lo que nosotros fabricábamos, en menos tiempo y con menos recursos. Y siempre el cuello de botella, ¿no? Lo que decía mi jefe. El problema siempre son las personas. O sea, lo complicado de cualquier sistema son las personas. Y la única forma de gestionar esa parte y de optimizar esa parte es liderándolas. Aquí no hay técnicas de reorganización de las máquinas, de la forma en la que pedimos a los proveedores. Las personas son el punto débil de todo esto. Me pareció una reflexión muy importante, que de hecho, 12 años después sigo recordando o más. Y luego vino mi segundo trabajo en una compañía telefónica, que fue horrible. Porque mi jefe era todo lo contrario a un líder, ¿no? Y muchas veces cuando la gente me dice, pero ¿cómo emprendiste tan joven? Nada más acabar la carrera. Y no es un poco locura, que sí que lo es, es una insensatez. Y dije, fue mi anterior jefe. Sí, fue mi anterior jefe el que me empujó al abismo de emprender, que probablemente fue un error hacerlo tan joven y con tan poca experiencia. Pero es que no me quedaba duda de que yo no quería que esa fuera mi vida. Y pensé en un momento dado que todas las empresas grandes iban a ser igual. Sí, nosotros tomamos decisiones por paradigmas y por antiparadigmas. Todos tenemos experiencia de decir, oye, ¿cómo me gustaría parecerme a esa persona? Y otras ocasiones, lo que nos sale es decir, yo quiero ser lo más alejado a lo que esa persona vive, ¿no? Yo recuerdo una incursión en un universitario. A mí siempre me ha gustado mucho la universidad. Y de hecho, pues, he hecho dos doctorados y tengo las acreditaciones. Sí, sí. Pero conocí a un catedrático que para mí fue el antimodelo. Era una persona que había publicado 68 libros, con la única peculiaridad que estaban publicados todos el mismo año. Se puede comprobar, vamos, en la web del ministerio, en el ISBN, ¿no? 68 libros todos el mismo año y todos autopublicados. Ninguna editorial reconocida, ¿no? Y indagué un poquito el porqué de aquello y era porque se iba a presentar a unas oposiciones, ¿no? Nunca antes ni después escribió nada ni hizo nada, ¿no? Claro, cuando uno ve ese modelo, dices, hay alguien a quien yo quiera no parecerme a esa persona, ¿no? Lo cual también es positivo porque la gente que nos hace daño en la vida hay que agradecérselo porque muchas veces nos ayudan a tomar decisiones que a veces no habríamos adoptado en unas situaciones más placenteras o más de navegación en meandro, ¿no? Yo creo que esa persona, quien fuese que a ti te expulsó o facilitó tu salida de esa empresa telefónica, realmente tú deberías ponerle un pedestal y deberías estarle agradecido. Porque te facilitó encontrar tu lugar en el ciclo de la vida. Probablemente no es lo que pretendía, pero creo que le debes estar muy agradecido. Yo, personalmente, estoy muy agradecido a dos o tres personas en mi vida que han procurado hacerme todo el año que han podido y les estoy profundamente agradecido porque han permitido que me desarrollara por otros caminos que probablemente nunca en otras circunstancias hubiera comenzado. Ya sabéis, oyentes, hoy escribirles una carta de agradecimiento a todos esos misántropos que os rodean. Dices que para diseñar un proyecto vital y tener éxito en su ejecución tenemos que sentarnos, parar a pensar, reflexionar. Entiendo que tenemos un pensamiento crítico, pero que las redes sociales no nos lo permiten. Vamos a ver. Pensar reclama tiempo y tiempo smart time, es decir, tiempo de calidad y consejeros de calidad. Vivimos en una sociedad de la prisa, vivimos en una sociedad acelerada, vivimos en una sociedad de exceso de información, de exceso de datos. A mí me encanta cuando viajo o viajaba, esperemos que pronto vuelva a ser posible. Me encanta, por ejemplo, hablar con los taxistas en cualquier lugar del mundo donde mi trabajo me lleva. Porque muchas veces una conversación con un taxista te traslada más sabiduría que con supuestos gurús o conocedores de no sabe qué ciencias. La sabiduría, ese saborear la realidad, saborear la verdad, que algunos autores, Rocher Foucault, por ejemplo, o Giuseppe, el francés, en sus libros de meditaciones, de reflexiones, de aforismos, te trasladan un conocimiento absolutamente maravilloso. Que otros autores alambicados, pues un Kant o un Arón, no digamos ya gacetilleros como Harari, dices, no, 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 por favor, yo quiero pensamiento sólido, pensamiento asentado. No quiero primeras impresiones, no quiero cosas tan complejas. Hay que buscar la sabiduría y la sabiduría reclama saborear reflexiones. Reclama tiempo de calidad y muchas veces el estar pendiente del último tuit o de la última cosa que ha salido, pues no nos ayuda. Hay un refrán que yo lo oí por primera vez en Austria, pero luego he sabido que también se utiliza en Canadá, que es, no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Bueno, pues yo digo que sí, que es un tuit de hace diez minutos. De hecho, cuando en alguna ocasión tengo que recomendar algunas técnicas para aprovechar el tiempo para alta dirección, recomiendo lo siguiente. Un día no recibir ninguna llamada, no recibir ninguna llamada, decir a la secretaria, en fin, o colgar el teléfono, ninguna llamada. Y al día siguiente devolver las llamadas. Es muy interesante porque el 80% de la gente no sabe para qué te llamó. O son problemas que se han resuelto solos. Efectivamente. Entonces, necesitamos tiempo. A mí me encanta encerrarme en el despacho y dedicar tiempo a la reflexión, a pensar, a leer, a acudir a los clásicos, que no son los viejos, sino que son los que trascienden el tiempo. Porque de ese modo las decisiones que tomaremos serán más profundas. Hay que huir del gacetillero, hay que huir del último tuit, hay que huir de la última noticia mal digerida. Yo tengo un truco de productividad, que es el mejor truco de la historia, que si te escriben con un problema, espera a última hora de la tarde a contestar, seguramente desaparezcan, porque la gente a última hora de la tarde no tiene ganas de discutir. Eso es así. Y para cuando se han vuelto a dormir y se han levantado por la mañana, ven las cosas muchísimo más claras. Luego, otra cosa, es que me sacas muchos temas muy interesantes. Claro, hay que pararse a pensar, las redes sociales nos lo impiden, estoy súper de acuerdo, no te imaginas. Mi último podcast, porque además de este programa de radio tengo un podcast, digo, apaga el móvil, apaga el móvil, ponlo en modo avión, trabaja toda la mañana de seguido, no lo vuelvas a encender y verás como no pasa nada. Lo que pasa es que estar con uno solo da miedo. Esto pasa también. Y también hablaba en un programa que todavía no hemos emitido, que grababa hace poco, alguien que nos decía que una de las cosas de esta crisis es que nos ha obligado a estar con nosotros mismos. Y hemos descubierto que eso es muy incómodo. Y digo esto con que me estoy a lo mejor desviando un poco, pero decías que te gusta mucho el mundo universitario. Y claro, eres muy crítico con el progresismo, pero es que a lo mejor deberías subir del mundo académico para alejarte de él. Porque es un sector que está siendo dominado por esto, no tiene nada que ver con ventas, con marketing, con liderazgo, pero bueno, ahí lo dejo simplemente, soy muy crítico con el mundo académico reciente o actual. Luego hay un filósofo que se llama Nicolás Nassim Taleb, que habla justamente, dice una frase muy parecida a la tuya, que los clásicos no son viejos. De hecho, son los más actuales, porque han aguantado cientos de años y eso es la mejor prueba de fuego de que van a aguantar otros cientos de años, que es el libro que salió la semana pasada, que probablemente dentro de diez ya no lo recordará nadie. Ya está. Son muchas cosas que me dices, pero es que tengo que tocarlas todas. Te voy a hacer una pregunta que me... Una de las cosas que yo siempre he criticado, que he usado como ejemplo de la diferencia entre un líder y un jefe, yo siempre digo que un jefe busca culpables y un líder busca soluciones. ¿Y por qué digo esto? Porque yo tuve un cliente, cuando hablábamos de las personas que han sido nuestro antiparadigma, tuve un cliente que ha sido también un antiparadigma en mi vida hace ya muchos años, y no tanto a mí como proveedor, que me trató bien, me pagó lo que me tenía que pagar y se acabó, pero ¿cómo vi que trataba a su equipo? Su equipo estaba aterrorizado con cometer un error. Todo el mundo se echaba la pelota al lado o nos la echaba a nosotros como proveedor si podían, porque él era el típico que quería, antes de encontrar la solución, señalar claramente cuál es el culpable, ponerle las orejas de burro contra la esquina de la pared y a partir de ahí ya veremos si lo solucionamos. Y me ha marcado muchísimo. Y desde entonces le doy vuelta a la siguiente pregunta. ¿Cómo un líder reconoce un error? ¿Cuál es la forma de dar ese paso? Pues muchas veces hay que pedir perdón y hay que pedirse perdón. Hay un libro muy poco conocido de gestión, explico su historia. Comienzos del siglo XII, el coach de referencia en Europa era un señor que se llamaba Bernardo. En el siglo XII hubo dos grandes Bernardos, Bernardo de Sartre y Bernardo de Claraval. Bernardo de Sartre es el autor de una frase muy conocida, que es que todos somos enanos, pero enanos que podemos ir sobre hombros de gigantes, y los gigantes son los clásicos. Frase que luego le copió siglos más tarde Newton, y se le atribuía a Newton cuando es de Bernardo de Sartre. Bueno, otro Bernardo del siglo XII referente es Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era un militar de buena familia y, en un momento determinado, él convoca a una serie de amigos, otros militares, y decide incorporarse a la reforma del Cister, que es una de las reformas de la orden benedictina. Bernardo de Claraval llega con 30 amigos en el año 1113 y, a partir de ese momento, se pone en marcha el que está en aquel momento, Roberto de Molesmes, pero realmente el que pone en marcha la reforma del Cister es Bernardo de Claraval. Hago la historia corta. Años después, uno de sus discípulos es nombrado papa, Eugenio III. Eugenio III se dirige a Bernardo de Claraval, que ha sido su maestro, y le dice, oye, ¿tú qué sabes tanto de gobernar? Tú que has sido un emprendedor que ha puesto en marcha 70 conventos cistercienses por toda Europa, ¿por qué no me escribes un libro de gestión? Y le escribe un libro que lleva por título de Consideración. Libro muy poco conocido y yo solo lo he podido encontrar en latín y en inglés antiguo. En cualquier caso, es una obra maravillosa. En ese libro se dicen cosas tan sabias como la siguiente. Menciono una. Dice Bernardo de Claraval, para gobernar bien, hoy en día se diría para liderar, hay que hacer tres cosas. La primera es saberlo todo. Saberlo todo de la organización. Segundo, disimular mucho. Y tercero, reñir poco. Me parece de una sabiduría que trasciende 900 años. Un directivo debe saberlo todo. Debe saber qué es lo que pasa en su organización. Luego, debe disimular. ¿Por qué? Porque muchas veces un directivo tiene que darse por desenterado. ¿Por qué debe darse por desenterado? Porque si se diera por enterado, tendría que hacer cosas que en ese momento no conviene que haga. Por eso muchas veces hay que navegar con bandera de tonto. Un directivo y cualquier persona debe navegar muchas veces con bandera de tonto. Y tercero, reñir poco. A veces la gente, sobre todo esto se da en gente con menos formación, con menos preparación, esa ansia de machacar al de alado, de machacar al subordinado. Es una pobreza intelectual y una pobreza moral hacer eso. Consejo, repito, de comienzo, vamos, es de 1148 el libro de Consideraciones. Tenemos que saberlo todo, disimular mucho, reñir poco. Claro, lo que pasa, tú dices, y además es que yo estoy súper de acuerdo, está clarísimo, que una de las claves del líder es la humildad. Yo aprendí una cosa de un profesor de historia que tuve, es que le preguntabas lo que le preguntaba, su primera respuesta automática siempre era, no lo sé, vamos a pensarlo, no lo sé. Y lejos de parecer que tenía menos conocimiento, al revés. La imagen que te daba desde fuera es que es una persona mucho más reflexiva. Y eso es una práctica que he adoptado en mi vida y que me encanta. Y sin embargo, los, hablo de vendedores, bueno, porque este programa es de ventas, pero la gente en general tiene muchísimo miedo de reconocer que no sabe algo. Tenemos que tener una respuesta para todo. Nos convertimos, una frase que te he escuchado, nos convertimos en repetidores de eslóganes, en autómatas, que automáticamente le damos una respuesta sin ningún tipo de reflexión. Algo con lo que tú eres muy crítico. Sí, la reflexión cuesta. ¿Por qué? Porque lo fácil es, mientras te están diciendo algo, estar pensando cómo contraatacar o cómo contraindicar. Yo digo que deberíamos procurar en la medida de lo posible rodearnos de personas que nos aporten, pero hay un modo positivo y uno negativo de aportar. Hay un modo negativo de aportar que va precedido por la palabra pero. Cuando alguien empieza con pero, y no digo ya, si empieza diciendo lo que sí es verdad es que, ya mal andamos, ¿no? Honestamente también es un caso. Honestamente, esta es otra. A mí hay un tipo de persona que me entusiasma, y gracias a Dios conozco a unos cuantos, y trabajo con unos cuantos, que utilizan el término además. Es decir, tú has lanzado un mensaje, u otra persona ha lanzado un mensaje, y alguien dice, eso está muy bien. Además, eso es fantástico, porque eso incluye recepción, incluye recepción del mensaje, reflexión y ganas de aportar. Ahora, en esto, Aristóteles de nuevo decía que tenemos que ser benevolentes, benevolentes, tenemos que acudir de nuevo al profesor de latín para que nos explique que benevolente es querer el bien del otro. Un directivo, cualquier persona, se hace más persona, se hace mejor persona cuando procuramos ser benevolentes, cuando queremos el bien de la otra persona. Y eso, sea por el karma, o sea, por lo que sea, te acaba regresando, te acaba volviendo. Hace el bien y no mires a quién, es algo, bueno, una de esas claves en la vida que todos deberíamos ejercer y que desafortunadamente muchas veces soslayamos. El karma es real. No te lo vas a creer, pero llevamos ya más de 45 minutos hablando. Estamos llegando al final. Espero que se te haya hecho corto. Cortísimo. Voy a contar una anécdota en este sentido. Dale Carnegie, que seguro que lo has leído, que también habla mucho de liderazgo, decía que hay que ser muy tacaño con las críticas y muy generoso con las alabanzas. Y entre las muchas anécdotas que cuenta hay una muy interesante de un directivo que fue bajo la fábrica, los empleados no lo tenían fichado, a ver cómo se movían las cosas, y vio que debajo de un cartel que ponían a fumar había un grupo de tres o cuatro personas fumando. Y él lo que hizo es que se acercó y les dijo si tenían fuego. Y dijeron que sí y se fumó un cigarro con ellos. Lo acabó, lo apagó, y les dijo, hola, me presento, soy fulanito de tal, el presidente, por favor no volváis a fumar aquí. Que es una muy buena forma de precisamente criticar, como estás diciendo tú, con benevolencia, en definitiva. ¿Qué más podemos hablar del tiempo que nos queda? Si es que no nos queda nada. Hemos hablado de la importancia de la humildad en el liderazgo y una cosa muy relacionada con lo que estamos hablando y también muy conectada con la humildad es una cosa que se carece mucho últimamente, la empatía. Ya con esto, si te parece, vamos acabando. Sí, para ser empático es imprescindible procurar ser humilde. ¿Por qué? Porque solo ve a los demás el que ha superado patologías, psicopatías tan extendidas hoy en día como el narcisismo, como la autocontemplación. Es decir, para poder ver a los demás tenemos que trascender nuestro propio egoísmo. Y esto no es sencillo. Desafortunadamente, en el entorno público contemporáneo tenemos mucho contraejemplo, pero hay que superarlo. Y por otra parte, yo también en esto relativizo un poco las cosas. Se dice a veces que estamos viviendo un tiempo sin valores, un tiempo de particular complejidad. Para quien lo piense, yo me permito recomendar otro libro. Un libro de hace 30 años, no, más, más 36 años. Lleva por título Rebeldes a la República. Es un libro, Rebeldes a la República, donde un catedrático, que fue de la Universidad de Zaragoza, explica las revoluciones juveniles en Roma y Grecia. Y hoy nos quejamos del botellón, pero hay que leer cómo eran las fiestas lupercales en Grecia y luego en Roma para entender que no estamos tan mal. En algunos temas hemos empeorado, pero en otros, muchas gracias a Dios, hemos mejorado notablemente. Y uno de ellos es precisamente poder hablar en un entorno tranquilo como este. Poder decir libremente lo que uno piensa, porque, como el otro día decía el rey de España, los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia. Y por eso todos los manipuladores tratan de acabar con esa libertad. Nosotros procuraremos, en la medida de lo posible, seguir respirando libertad. Bueno, Javier, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, oyentes. A partir de este programa empezamos a descansar en agosto. Volveremos en septiembre. En agosto pondremos algunos de los programas que más os han gustado. Y mientras tanto podéis leerme en monjemalo.com y ver los vídeos en YouTube. Javier Fernández Aguado, mindvalue.com Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Ventas y birras Con Luis Monge Malo